Hola diseñadores, iniciamos una nueva temporada de estos vídeos de cómo diseñar un logo desde cero Nuestro siguiente tema está relacionado con la arquitectura de marca ¿Por qué es importante la arquitectura de marca? Vamos a ver la arquitectura de marca basada en una propuesta que hace Wally Owlins Que es una persona que le da vía libre o que le abre la puerta al tema de la consultoría de marca Esta es una persona bastante importante en todo el concepto de marca, todo lo que es branding Entonces aquellos diseñadores que estén interesados en conocer un poco más de este mundo del branding Qué tan lejos puede llegar a ubicarse dentro de un mercado Sería interesante que le dieran una mirada a las propuestas que hace Wally Owlins Esta persona tiene dos compañías que están enfocadas en desarrollar marca y en hacer consultoría de marca Han desarrollado unos trabajos bastante interesantes, entonces quienes estén interesados en conocer un poco más Sobre todo el tema marcario y cómo está subdividido Y digamos, esta persona es quien le da ese valor a lo que son las marcas Y empieza a partir de las propuestas que genera Wally Owlins Temas bastante interesantes sobre cómo formar o cómo estructurar una marca desde diferentes aspectos Dentro de las teorías o dentro del planteamiento que nos hace Wally Owlins Encontramos estas cuatro estructuras o estas cuatro arquitecturas de marca Quiero resaltar que sé que hay más estructuras Sé que estas son algunas y lo que estamos viendo es la propuesta de Wally Owlins Entonces quiero que lo tengamos claro Para más adelante, si les parece o les interesa Podemos mirar un poco más teorías mucho más actuales Pero digamos que esta es la base sobre la que se dan los temas de arquitectura Entonces aquí vemos cuatro que son las monolíticas, las endosadas, las independientes y las híbridas Entonces vamos a empezar con las monolíticas Bueno, las monolíticas nos hablan de marcas que en el caso por ejemplo aquí en FedEx Son marcas que no cambian radicalmente su parte gráfica Son marcas que se mantienen, hay unos cambios que son bastante pequeños Entonces como nos damos cuenta aquí en FedEx Bajo un mismo, bajo una misma sombrilla, bajo un mismo concepto Se manejan todas las demás líneas de la empresa De alguna u otra forma es una manera económica de las empresas llevar su tema marcario Pero en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos donde las empresas tienen otras líneas de negocios Donde las empresas tienen otros productos o servicios y utilizan la misma marca Si alguno de esos otros productos o servicios llegan a fracasar O digamos llegan a tener algún tipo de problema O bueno, digamos que al salir al mercado no les va tan bien como lo piensan Lo que puede suceder es que las personas tengan un concepto muy erróneo ya sobre toda la marca No sobre solamente el producto o servicio, sino que se ve afectada toda la marca Entonces si bien es algo que es económico para las empresas Pero a su vez es algo que pueda afectar a toda la empresa como tal Vamos a ver en las otras marcas como esto, esto no lo afecta Ok, entonces ahora vienen las endosadas Que en este caso, en el caso de Virgin Pues usan el mismo, su misma imagen, su mismo identificador Y añaden líneas a cada uno de esos productos Entonces está Virgin Money, Virgin Media, Virgin Trains Y bueno, todos los que vemos acá Utilizan el Virgin para todo, pero subdividen las líneas Entonces si bien cada una tiene un esquema diferente Tiene una diagramación diferente Agregan unos tipos diferentes Pero no es el caso donde digamos Estas son un poquito más independientes unas entre otras Aunque lleven el refuerzo de Virgin, o sea Lleven esa imagen de Virgin siempre Pero pues de alguna u otra manera se distinguen unas de otras Vamos con las independientes Las independientes aquí traemos el caso de P&G P&G, bueno maneja bastantes líneas de negocio P&G es una multinacional La cual tiene muchas marcas, muchos productos Pero cada uno de estos productos es totalmente independiente Como veíamos en las monolíticas Si alguna de estas marcas fracasa, le va mal Tiene algún tipo de problema P&G no, como tal, no se ve afectada O sea, si Tide tiene algún problema Pues inmediatamente Head & Shoulders no va a tener el problema Aquí en este modelo como tal Cada una de las empresas, cada una de las marcas Cada uno de los productos como tal Son independientes Lo que genera que cada uno pueda tener una vida propia Que cada uno pueda moverse en un ambiente como tal Después de estas encontramos las híbridas Entonces las híbridas nos habla que son marcas Que en su trayectoria han comprado, han vendido, han fusionado marcas Entonces vemos el caso acá de Sony Donde Sony ha incurrido en diferentes modelos de negocios Ya sea porque ha comprado, porque ha vendido O porque se ha fusionado con otras empresas Entonces lo que sucede es que Sony ha logrado De alguna manera Sortear todos estos cambios que ha tenido la compañía como tal Pero a cada una le da una identidad diferente Cada una logra identificarse de manera independiente Ninguna de ellas se desprende de Sony Entonces podemos ver acá el tema de los temas híbridos Que son mezclas de compañías anteriores O la fusión de compañías adquiridas Considero que este tema de la arquitectura de marca es muy interesante Es bastante particular Y es importante que nosotros como diseñadores lo tengamos claro Ya que esto es lo que nos ayuda es a darles una visión más amplia a las empresas Sobre sus proyectos, sobre sus productos o servicios Ya que en algunos casos no es muy claro para las empresas El por qué deben tener más líneas O sus líneas deben ser marcadas O sus líneas deben ser independientes Según sea el caso Como vemos acá no todos los casos se dan para ser independientes No todos los casos son para ser dependientes Ni endosados Entonces es importante que miremos un poquito más a fondo Esto es una reseña de lo que es la arquitectura de marca Pero es interesante que si nosotros conocemos Estamos trabajando para una empresa Que sabemos que tiene varias líneas de negocio Entonces le demos esa asesoría Le demos esa oportunidad de que ellos puedan entender Y puedan ver que hay más alternativas Referentes a cómo crear marcas Para que sean elementos distintivos dentro de un mercado Podemos mirar muchas marcas alrededor de nosotros Podemos ver aquí en Colombia FEMSA FEMSA maneja Coca-Cola Maneja Fanta Maneja toda la línea de Coca-Cola Pero hay una línea importante que es FEMSA Una marca importante que es FEMSA Y ahí hacia abajo están las otras marcas independientes Cada una lleva una vida propia Cada una lleva una vida independiente Y esto le permite a cada uno Tener una visión de lo que es el producto De lo que es su target Entonces alrededor de las marcas es interesante Como diseñadores Lograr distinguir entre un producto Un servicio Y si estos servicios Cómo se correlacionan O estos productos Cómo se correlacionan unos con otros O si realmente Sería interesante llevar cada uno de estos A un modelo independiente Bueno Aquí damos inicio a la segunda temporada De estos videos Espero sus comentarios Tengo bastantes preguntas por allí Que nos han hecho en este tiempo Voy a responderlas en otro video Y muchas gracias por vernos Por tomarse el tiempo de estar ahí Agradezco que se suscriban Agradezco sus likes Sus comentarios Y seguimos adelante con esta serie de videos Gracias y hasta la próxima